Hola amigos, mi nombre es Gabriela Pérez y soy una educadora aquí en el Bruce Museum. Me da mucho gusto poder traerles hoy Digital Bruce Beginnings, un programa para niños de 3 a 5 años y sus cuidadores. El tema del programa de hoy trata sobre los arcoiris. Visitaremos una exposición en el museo, leeremos un libro y hablaremos sobre algunas actividades que pueden hacer con un adulto en casa. Espero que les guste, empecemos. Antes de comenzar, les voy a dar una descripción rápidamente de nuestra exposición Ella Barre con Escobas de Muchos Colores, Pinturas e Impresiones de Emily Mason. Emily Mason fue una pintora abstracta y grabadora estadounidense, cuyo arte resultó en una rara aliencia entre la espontaneidad y la predimitación. Esta exposición muestra sus primeros experimentos en Oile, sobre papel y grabado. Las primeras pinturas de Mason demuestran ricamente la estética sutil, compleja y hermosa que era distintamente de Mason. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad y la espontaneidad. Las primeras pinturas de Mason, la espontaneidad y la espontaneidad y la espontaneidad. ¡Gracias! Hoy nos vamos a enfocar en este cuadro titulado Untitled, Isla de los Ciervos, de Emory Mason. Hay muchos colores diferentes en esta pintura. ¿Dónde más ves tantos colores a la misma vez? Podemos encontrar tantos colores en un arcoiris. ¿Algunas veces has visto un arcoiris? ¿Se pueden ver los arcoiris todo el tiempo o algunas veces? ¿Qué colores componen un arcoiris? Compare los colores de esta pintura con los de un arcoiris. Pausa este video, explora la pintura y habla de tus hallazgos con tu adulto. Te veré de vuelta aquí en un momento. ¿Qué colores tienen en común el arcoiris y esta pintura? Con la idea de los arcoiris en mente, vamos a leer un libro sobre un pequeño arco blanco en busca de sus propios colores. Y el libro se llama, My Color is Rainbow. Little White Arch looked white, but he knew he was more than the color white. Ahí está el arquito blanco en busca de sus colores. He wondered, could I become another color? Aquí tenemos varios colores. Little White Arch dreamed of the possibilities. ¿Qué ven en esta página aquí? Yo veo un pez, unos árboles, unas flores. We're red. Won't you fall in love with us? Little White Arch loved the idea of being love. He could become red. Aquí estamos viendo el color rojo. Y aquí está Little White Arch. We're friendly and orange. Come play with us. Little White Arch was delighted to play with his new friends. He could become orange. We're yellow and skippity-hoppy, happy to see you. Little White Arch couldn't help but do a little dance. He could become yellow. Aquí estamos viendo el color amarillo. Y vemos algunas abejas, una estrella aquí. Y una jirafa. We're green. Let's dig our hands into the dirt. Little White Arch cared about nature and helping the earth. He could become green. Aquí estamos viendo el color verde. Y parece que Little White Arch está en el bosque. We're blue and as calm and still as the ocean. Won't you take a snooze with us? Little White Arch realized he needed a peaceful moment from his adventures. He could become blue. Aquí estamos viendo el color azul. Con todos los peces en el mar. We're purple and here to celebrate our majestic color. Won't you join our party? Little White Arch felt special living it up. He could become purple. Aquí estamos viendo el color morado. Little White Arch pondered what color to be. Aquí estamos viendo todos los colores que ya hemos estado platicando. Los colores que ya hemos descubierto Little White Arch. He could become red and loving, orange and friendly, yellow and happy, green and helpful, blue and peaceful, purple, purple and majestic, or he could become, hmm, all the colors. I found my color. My color is rainbow. Y ahí va Little White Arch con todos los colores que ha descubierto. Eso fue genial. Estoy feliz que el pequeño arco blanco haya encontrado sus colores. Si pudieras escoger un color, ¿qué color elegirías? ¿Y por qué? ¿A qué te recuerda ese color? Ahora que hemos visitado una de las exposiciones del museo y hemos leído un libro, Hablemos de algunas actividades que tú y tu adulto pueden hacer juntos para estirar la mente e imaginación. Hoy vamos a hacer un arco iris de platos de papel. Para esta actividad necesitarás un plato de papel, crayones o marcadores y bolitas de algodón. Cuando hagas tu arco iris, asegúrate de incluir todos los colores que puedas imaginar. Aquí les voy a mostrar el arco iris que yo hice. Una vez que hayas terminado con tu nuevo arco iris, da un paseo por tu casa. Ahora, haz tu mejor esfuerzo para encontrar artículos o objetos de todos los colores de tu arco iris. Nunca sabes lo que vas a poder encontrar. Otra actividad que pueden hacer es jugar al I Spy. Escoge un color de tu arco iris e intenta encontrar un objeto de ese color. Y pídele a tu adulto o incluso a un amigo que adivine lo que estás mirando. No se te olvide decir, veo con mi ojito pequeño algo y luego di el color del objeto. Con la ayuda de tu adulto también puedes salir afuera a jugar este juego. Pero siempre recuerda mantener una distancia segura. Gracias por participar en Digital Bruce Beginnings. Para obtener más contenido digital o más información, por favor visite nuestra página web www.brucemuseum.org Hasta luego amigos.